Los móviles es un canal más. El reto aquí digital de todas las empresas es entender la manera en la que las personas utilizamos y los momentos el dispositivo móvil. Lo importante sobre todo es entender cómo procesamos la información y de qué manera intentamos buscar las cosas y encontrarlas y por qué. Ahí hay un sentimiento de inmediatez, una necesidad de inmediatez muchísimo más potente que cuando estamos delante de un ordenador. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. No sé si es un 65% superior las búsquedas que se hacen a través de buscadores, a través de dispositivos móviles que desde el ordenador. Entonces, esa impaciencia, esa necesidad geográfica, esa manera de procesar la información, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de crear y de atender este canal móvil. Y no tratarlo como algo independiente, sino como de la misma manera que redes sociales, tratarlo dentro del mismo proceso digital, porque tiene un porqué y tiene momentos que hay que ir entendiendo y que hay que ir adaptándolos. Gracias. Gracias.